¿Esta situación? ¿Estuvo o no estuvo hospitalizado? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ya dijeron que sí, pero ¿cuánto tiempo? Por favor. Doctor Ruy López-Gatell, ahora. Sí, muchas gracias y confirmamos, está hospitalizado, aún sigue hospitalizado y desde el miércoles ha estado hospitalizado. Entonces, esto también lo comenté con el doctor López-Gatell, con el que se ha hablado todos los días. Está muy bien, de muy buen ánimo y estamos en espera de que se pueda egresar muy probablemente el día de mañana o el día pasado mañana. Pero está evolucionando muy bien en este protocolo de hospitalización anticipada, de tratamiento temprano y con una gran respuesta.